Aunque te fuiste, solo deseo que seas feliz. Te escribo estas líneas para despedirme. Aunque ya me dejaste claro que no deseas verme, hablarme, o menos saber de mí. Quizás nunca leas estas letras, aún así las escribiré, porque necesito que mi mente entienda que no puedes seguir pensándote. Cargando con tus recuerdos de un lado para otro, robándome el sueño, gastándome el alma. Necesito que mi corazón entienda que lo nuestro terminó, que ya no puedes seguir así, pues tú lo has decidido. Ya no puedo seguir sufriendo por quien no me ama. Hasta aquí llego pensándote tanto, extrañándote, mirando tus fotos, estados, publicaciones, buscando a ver si sonríes de verdad, haciendo zoom en tus fotos para ver si en ellas encuentro alguna señal de que me extrañas. Pero ya no puedo más. Solo he ganado aumentar mi dolor, perder las horas de mi tiempo que ya no regresarán. Por eso hago el firme propósito de no buscarte, no mirarte, no poner conversaciones, solo a ver si alguien me da alguna señal de ti. Saludando y preocupándome por tu familia por si decides regresar, o quizás ese gesto te haga recapacitar y volver. Te deseo que seas feliz, que te vaya bien en la vida, que alcances todas tus metas, tus sueños, tus anhelos, que te conviertas en esa persona que siempre me decías quería ser. Sabes, cometí errores, pero no pediré perdón, pues no encuentro motivos para que te alejaras así de mí. Sin explicación, sin adiós, por lo único que pido perdón es por no detenerme un poco más en ese último beso. Por no abrazarte más fuerte aquella última noche juntos. Por no verte vestir esa mañana antes de partir. Pero no sabía que era la última. No sabía que en tu mente estaba el no regresar. ¿Cuántas cosas hubiese hecho de saber que esa era la última vez? Pero ya que así lo decidiste, solo te digo ¡Adiós! Sé feliz. Que encuentres lo que buscas en otros brazos. Quizás otra sonrisa te llene más el alma que la mía. Otra mirada encienda más la pasión en ti. O tal vez quizás otro cuerpo te dé el calor que en el mío no encontraste. Por mi parte seguiré justo donde me dejaste, pero te aseguro seré mejor. Avanzaré. Tomaré cada una de las lecciones y las lecciones que aprendí hasta hoy las tomaré como escalera para subir al lugar donde siempre debí estar. Por estar pendiente de tu vida, olvidé la mía. Sonreía solo para ti, vestía como a ti te gustaba, me peinaba, me comportaba, pero ya es suficiente, ya es hora de seguir, es tiempo de salir de esta habitación, organizarla para la siguiente etapa, una con más madurez, experiencia, alegría y verdadera felicidad. Quiero decirte que puedes contar a los demás lo que deseas de mí, pues yo no revelaré tus defectos como has hecho conmigo. Mantendré tu reputación, pues sé lo mucho que te importa, pero levantaré la mía, la reconstruiré con cada lágrima derramada, cada noche buscándote en la cama, cada fiesta en la que no estabas, cada copa en la que te recordaba, pues hasta aquí he llegado cargando con tus recuerdos. Te dejo en esta hoja el adiós que no me dejaste darte, el abrazo que no pude estrecharte y el beso de hasta nunca que no buscaste. Deseo que seas feliz y cuando vuelvas a tener noticias de mí, pues confía, no serán para buscarte, tampoco por venganza, serán noticias del éxito que tendré, la nueva persona en la que me convertiré, la nueva versión que rechazaste, el diamante que no puliste, el talento que sepultaste, pero que hoy he lavado con mis lágrimas y pulido con el dolor de mi alma para que brille como el sol. Sé feliz porque hoy decido serlo, en este papel sepulto mi dolor, con él seco mis lágrimas y me levanto, y créeme, seré cada día mejor, por mí, por Dios, por los míos. Que seas feliz es mi único deseo, porque ya sabrás noticias de lo feliz que soy sin ti, de la persona en la que me convertí. Dios no me abandonó, se apiadó de mi dolor, miró mi desesperación y me levantó. Por eso, aquí estoy, despidiéndome de ti y de todo lo que intentamos ser. Me despido sin más diciéndote, sé feliz, como pudiste ser conmigo, porque yo seré feliz sin ti. Adiós.